Por favor, ¿qué te llevas el día de hoy? ¿Qué aprendiste? Bueno, yo me llevo estos conocimientos grandísimos que usted nos acaba de compartir. Esto es maravilloso. Y yo esto empezaré a ponerlo en práctica en mi familia. Y me llevo el amor de cada uno de mis compañeros, gracias a todos ustedes. Siempre hemos estado en grupos, pero es la primera vez que yo me siento en familia. Gracias a todos ustedes. Si me pongo a nombrarles lo que hizo cada uno de ustedes por mí, pues creo que no voy a terminar. Pero gracias, gracias a todos, a todos, a todos. Todos pusieron algo en mí. Y me voy muy feliz. Gracias.